Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo sobre Resident Evil 2. Inicialmente no tenía previsto en hacer un vídeo de este tipo, pero sinceramente viendo la opinión de algunas personas al respecto sobre esta noticia que vamos a hablar a continuación, me veo en la obligación de dar mi opinión y sobre todo quitar esas alarmas que más de uno se ha puesto en la cabeza. Pero para que lo comprendáis mejor, vamos al grano, y es que se ha detallado lo que va a ocupar este nuevo Resident Evil 2 Remake. Según la web oficial de Microsoft, en la Store donde está la ficha del videojuego, el juego ocupará nada más ni nada menos que 21 GB. Hasta aquí todo bien, el principal problema reside en el tamaño del juego, y es que más de uno se lleva las manos a la cabeza porque solamente va a ocupar, entre comillas, 21 GB. Especialmente 21 GB teniendo en cuenta que juegos como Red Dead Redemption 2 ocupa 100 GB, o por ejemplo, Spiro Ray Jane Trilogy que alcanza casi los 70 GB, y eso que son campañas individuales, aunque también hay que tener en cuenta que son 3 juegos. Pues por este tipo de circunstancias se han visto este tipo de comentarios. Gente que dice que el juego va a ser una mierda, que va a durar 4 horas, que el audio va a estar súper comprimido, que no va a estar bien optimizado, que no puede ser que en esta generación tengamos juegos con una poca capacidad teniendo en cuenta el listón tan alto que tiene Resident Evil 2. Estoy leyendo tantas cosas negativas hacia este juego que me veo en la obligación de dar mi opinión para sobre todo realmente dar un debate del por qué esto tiene esta capacidad y de si realmente tiene una capacidad buena o no la tiene. Bien, partamos por la base de que realmente este juego no se puede comparar con un juego de mundo abierto, no se puede comparar con The Witcher 3, no se puede comparar con Red Dead Redemption 2 y no se puede comparar con otros como GTA V, por ejemplo, porque realmente la mayoría de los juegos que se han hecho comparativas son juegos que son o de mundo abierto o que además del modo de un jugador tiene multijugador y otras opciones como por ejemplo DLCs, actualizaciones, etc. Llevamos una generación de mundo abierto y es normal que nos alarmemos con un juego de este tipo, de este calibre que solamente ocupe 21 GB. A mí francamente no me alarma, a mí francamente lo que me sale es aplausos. Aplausos a Capcom por optimizar un motor gráfico de una forma tan increíble, en solo 21 GB que se ve de una forma impecable. Y muchos de vosotros incluso en el vídeo anterior me habéis dicho este juego va a tener dongle, este juego va seguramente a tener bajones gráficos. Sinceramente, incluso aún con esta noticia de 21 GB lo dudo muchísimo y os voy a decir el por qué, pero con argumentos mucho más serios. Hace dos años se lanzó Resident Evil 7, que no es nada más ni nada menos que un juego que comparte el mismo motor gráfico y a que no adivináis lo que pesó Resident Evil 7 hace dos años. Todavía menos que este, 19 GB con 81 GB para ser exactos. Sí es cierto que luego lanzaron un parche y que a día de hoy si quieres jugar al juego base sin los DLCs y sin el pase de temporada, se te va a 21 GB y pico aproximadamente, que es básicamente lo mismo que este Resident Evil 2. Y si analizamos en conjunto lo que nos encontramos en Resident Evil 7, como podéis apreciar no echamos de menos absolutamente nada, porque es que se ve fantásticamente bien, sea en consola o sea en PC. El motor gráfico RENGINE se ve espectacular, los efectos sonoros se juega muy bien, de hecho fue un ejemplo a seguir dentro de su género, hablando en efectos sonoros, y teniendo en cuenta lo que pesa, incluso a día de hoy, es un ejemplo a seguir dentro de esta generación. Estamos acostumbrados a ver juegos de AAA que superen los 50 GB de descarga y sinceramente por una parte está bien, pero por otra no todo tiene por qué ser de color de rosas, todos los juegos que superen ese peso. Para ser más sinceros, hay juegos que incluso superan los 60-70 GB que incluso a día de hoy no están del todo optimizados. Un ejemplo perfecto es el Mafia 3. O si me voy a otros juegos como por ejemplo Call of Duty, en el cual hay entregas de Call of Duty que necesitas más de 100 GB y aún me pregunto, esa entrega en cuestión de Call of Duty que te pide más de 100 GB, qué es lo que tiene para que te pida tanto. Esto, sin más dilación, se trata de una sola cosa y es realmente la optimización en sí del videojuego para tener en cuenta el tamaño y la calidad en un mismo balance. Por eso mismo, mi consejo final es que sinceramente esperéis al juego que, os lo digo en serio, no le hace falta más capacidad, con 21 GB va de sobra y seguramente nos va a dejar con la boca abierta a los que esperamos este título. Sin más dilación, espero que os haya gustado el video, dejo aquí mi opinión al respecto sobre la capacidad y lanzo este mensaje de que no os preocupéis, os lo digo en serio, el juego va a ser brillante, no va a hacer ningún downgrade, no vais a ver fallos de sonido, no vais a ver nada de eso. De hecho, como ya he dicho antes, el ejemplo perfecto es Resident Evil 7, que podrá gustar más o podrá gustar menos, pero en efectos sonoros es magistral, en efectos gráficos es una pasada. A mí personalmente Resident Evil 7 me gustó mucho y este Resident Evil 2, siendo mi favorito de todos los tiempos el clásico, espero como agua de mayo esta nueva entrega. Vamos a esperar a la fecha oficial de lanzamiento para juzgarlo como se debe, que estoy completamente seguro de que todo el balance será positivo y como he dicho antes, será un ejemplo a seguir. Sin más dilación, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dadle un like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.